El Teatro de los Sueños El Teatro de los Sueños ¡Qué lindo que comienza ya la fase de Grupo de la Champions! ¡Las ganas que tenía que comenzar esto ya! Y hay que ver a quién traicionan los nervios El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables Pero en principio un partido a ser ganado por esto Si lo quieren hacer desde la mitad del campo Este es el equipo titular del Atlético de Madrid Bueno que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás El primero en tocar la pelota es el Manchester United Y nos ponemos la vida Pierde el balón Pogba Saúl Joe Félix Álvaro Morata Entra bien y la pelota sale disparada Matiz James Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo Que define partidos Esa contundencia de un animal goleador Una de las grandes sorpresas de este siglo Es este jugador No se cansa de él mismo querer superarse años cansados Toque de balón Y te ponemos Le pega muy bien Y fuerte con las dos piernas Va bien de cabeza Desborda Yo que sé Tiene tantas virtudes de Cristiano Ronaldo Que necesitaríamos yo que sé Un par de horas Para poder contarlos a todos Llega muy bien a quedarse con la pelota Dispara Y la pelota le llega como un peluche Cuando le tiraran un oso Pero con garras Paul Pogba Hay espacio para meter la bocha Buena manera de cortar Saúl Grompossi puede ser Coque Hace bastante peligroso Rápida transición al ataque Cavani Ahí está Ahí está Lo puede poner adelante Han logrado terminar Muy bien Una contra que gestaron Desde el inicio De manera formidable Un gol maravilloso Un gol memorable Mario Debolea Espectacular Si poco hizo Y nada hace Con esto Ya de solo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Joe Félix En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio ¿Será que se viene el gol ahora? Morata Tiene la pelota Y cuántas opciones Joe Félix Qué bueno Fernando Hay que decirles Tengo muy mal Che Déjenle en un ratito La pelota al Manchester United Por favor Es increíble La efectividad Que tiene este equipo A pesar de tener Mucho menos La pelota en su poder Y encima Van arriba En el marcador Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Qué bien Que han llegado Ese balón Era peligroso En cualquier momento Tira la colebrita Pogba Gol Manchester United Con dos de ventaja Ya pueden respirar Y Fernando Esta jugada Normalmente Tiene que terminar El gol La jugada Preciosa Y la definición Exquisita Y por ahora El marcador Está dos a cero Andan regalones Los colchoneros ¡Cruciano! Es una sensacional Tapada Esto puede terminar El gol Ojo con este pase Y ahora James Maravillosa La extensión Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Han sido Han sido bastante pacientes En la creación Pero perdieron El balón Ahora el Atlético Quiere aprovechar La velocidad Por la banda Atentos Atentos Y el Atlético Ha conseguido Marcar un gol Silbato del árbitro Arranca el segundo Tiempo Este campeonato Arrancó Pero a todo gas Vaya jugada Que ha hecho Cavani Directo Compañero Con este La actitud Que quieren jugar Todo el partido Arriba en la pizarra Y quieren más Esa pelota Que va por la banda La mareja Matiz Y así le pega la pelota Viene el arquero En esa Lo que se viene ahora Es un tiro de esquina Para el United Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Oportunidad Para centrar Cuidado con esto Y puede ser Brillante La tarea Del defensor Para tapar Este cintro Sin problemas Para llegar A esa pelota Hay colchón Para el cuadro Rojiblanco Atacando Por el costado Guarda Que viene el cintro Muy cerca Ha hecho un esfuerzo Enorme Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Fred Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene En ocasión El cintro para Cristiano Llega muy bien A reventarla Ángel Correa Joe Félix Horrible El pase Hay que estar Más atento Coque Matiz Y ahora se van a lanzar Para llevar Tantos goles La verdad Que se está poniendo Esto Hasta triste Viendo la defensa Contraria Llega cortando Bien y recupera Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Se acaba De armar La escapada Contra el arco Rival Saúl Esto puede Terminar El gol Ojo Que la tiene Costa Tiempo Y espacio Para meter El balón Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Se le fue La posesión Al Manchester United Muy buena Entró Y la pelota Es suya Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Buena pelota Entre líneas Hay chance ¿Será que se viene El gol ahora? Pelota Que regresa El compañero Alborota Pero con tiritos Así no le hacen Daño alguno Le quedan 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse A trabajar Tomás Se va a escapar La pelota Le queda el arquero Edinson Cavani Haya jugada Que ha hecho Cavani Directo Compañero Ahí van Las pelotas En el área Corta bien Esa pelota Termina el partido Y la afición Seguramente Contenta Mario Con esta victoria La mejor forma De arrancar Una fase de grupo Sin preocupaciones Si estos muchachos Siguen manteniendo este nivel Parece que llegan lejos Contame un poco Sobre lo que ha dejado Hoy en el campo Cristiano Ronaldo Y ha estado Y ha estado Digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado La victoria De aquí Un saludo Un saludo Y eso le ha dado Se va a ser Un saludo Sonido